Ahora vamos a crear la animación de un péndulo desde cero. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el péndulo. Para hacerlo voy a utilizar el óvalo, creo un círculo aquí en la parte central, lo voy a alinear al centro y lo voy a poner de color blanco. Aquí estaría la parte de abajo del péndulo. A continuación voy a crear el palito del péndulo. Hago una línea con la pluma. Y esta línea si la selecciono no se ve porque no tiene grosor. Voy a añadirle grosor. La coloco también en el centro. Y este será el péndulo que vamos a animar. Para poder mover todo esto a la vez lo mejor es tenerlo dentro de un grupo. Así que selecciono los dos elementos y los agrupo con comando o control G. Aquí estaría. Voy a centrarlo. Y vamos a poner el punto de origen en el sitio correcto. Ahora mismo está en el centro. Así que si giro, se mueve desde esa posición. El péndulo debería moverse desde la parte de arriba. Así que voy a seleccionar la herramienta de cambiar el origen. Recuerda que está aquí en la parte superior. Es freeze. También puedes utilizar el atajo de teclado Y. Aparece el marquito azul que me indica que puedo cambiar el punto de origen. Y lo voy a poner en la parte de arriba. Aquí. Una vez puesto, pulso en hecho. Y ahora, si hago una rotación, la hace desde el punto correcto. Voy a nombrar este péndulo como péndulo-g. Para finalizar, voy a crear un grupo general que se va a llamar root. Y voy a meter todo dentro de ese grupo. Este grupo me va a servir para, por ejemplo, si una vez animado todo quiero rescalarlo o posicionarlo en otro sitio, puedo moverlo sin que altere a la animación. Así que agrupo todo. Control-G o comando-G. Y voy a llamar a este grupo root. Perfecto. Ya tengo todo listo para empezar a animar. Así que vamos a la pestaña de animación. Y elegimos la línea de tiempo. Voy a centrarlo utilizando la tecla F. Y vamos a empezar a animar. Así que si selecciono el péndulo, se seleccionaría el root, el grupo general. Voy a desplegar. Y vamos a seleccionar el grupo del péndulo, este de aquí. Le doy. Y vemos que está todo en su sitio. Vamos a hacer el primer clave. Vamos a poner una rotación como de 35, por ejemplo. Podemos escribir en el campo también si queremos. Y esta va a ser nuestra primera posición clave. Ahora voy a ir a la mitad y vamos a hacer la otra posición. El péndulo viaja de un lado al otro. Así que debería estar como en la misma altura, pero del otro lado, como una cosa por aquí. Si queremos ser precisos, podemos directamente escribir aquí, por ejemplo, menos 35. Ahí está. Comprobamos que está funcionando. Y ahora necesitaríamos que volviera al principio. Es decir, va de izquierda a derecha. Y ahora necesitamos que vuelva a la izquierda. Tenemos varias maneras de hacer esto. Una sería escribir aquí 35, el valor correcto. O, por ejemplo, podríamos copiar este clave, CTRL-C, y como ya tengo el cabezal en esta posición, con CTRL-V se pegaría aquí. Es decir, izquierda, derecha, izquierda. Si hago play, podemos verlo en movimiento. Aquí estaría repitiéndose. Si te fijas, vemos la animación en bucle porque ya tengo seleccionada la opción de en medio, la de bucle. Ahora mismo tenemos el movimiento general, pero esto no parece un péndulo. No parece que la gravedad se esté aplicando a este objeto. Es porque necesitamos tocar las curvas de velocidad o interpolaciones. Vamos a hacerlo. Voy a seleccionar los claves. Y en vez de un movimiento lineal, que lo que hace es esta sensación de que no hay ningún tipo de aceleración o deceleración, voy a elegir la tercera opción. Esta de aquí, la opción cubic. Pincho y me aparece esta curva que indica que el movimiento es lento en los extremos y rápido en medio. Vamos a hacer play y vamos a ver cómo queda. Esto empieza a parecerse mucho más a un péndulo porque ya tiene peso, ya tenemos sensación de gravedad. Aún así, podemos afinarlo un poco más. Va a quedar mejor si forzamos un poquito la curva. La voy a echar un poquito hacia acá. Y también la de abajo vamos a hacerla más fuerte. Por ejemplo, una cosa así. Voy a hacer play. Y esto parecería mucho más un péndulo. Es decir, el proceso ha sido, creamos el objeto, lo metemos en un grupo que es el que vamos a animar, y a su vez metemos todo dentro de un grupo root que nos va a servir para poder mover o reposicionar esta animación si fuera necesario. Una vez hecho esto, creamos los claves y luego tocamos la curva de velocidad con las interpolaciones. Como hemos sido precavidos y hemos creado el grupo root, ahora podríamos hacer esta animación pequeñita y ponerla en la parte superior en la esquina. ¿Cómo haríamos esto? Me iría a diseño, selecciono el grupo root, que es un grupo que no vamos a animar, simplemente lo vamos a utilizar para este tipo de operaciones. Por ejemplo, lo puedo poner aquí en la esquina y hacerlo pequeño. Como toda la animación está metida dentro de este grupo, si ahora vuelvo a animación y hago play, he podido mover la animación sin que deje de funcionar en ningún momento. Por eso se considera una buena práctica crear este grupo general siempre que hagamos un proyecto.